Bueno Marcos, recién llegado, contame un poco como lo que pudiste, digamos, ver del equipo. Sí, 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 llegué hace muy poco al equipo, no entrené todavía, así que lo que pude ver fue en los partidos, creo que tenemos muchas variantes en ofensivas, es muy bueno, creo que los jugadores que se sumaron nos dan muchas cosas y se acomodaron bien al grupo, y bueno, por ahora lo que noté fue que los sistemas nos quedan cómodos, y eso es muy importante para poder jugar bien. ¿Cómo ves al grupo con este nuevo entrenador? Bien, bien, bueno, como te dije, todavía no puedo entrenar, pero creo que llega bien a los jugadores, me parece que tiene buenas ideas, que todos tenemos un poco de juego y eso es importante para tener balance y que sea más difícil defendernos, así que espero que tengamos una muy buena liga. Bueno, ¿cómo llegaste vos? Prácticamente no tuviste vacaciones por el Preolímpico, ¿cómo estás vos físicamente? No, físicamente bien, tengo el desgaste normal de haber jugado esos torneos, de haber viajado, pero nada, tuve unos días de descanso como para refrescar un poco la cabeza y arrancar con todo acá. ¿Cómo ves al equipo de cara al torneo que se viene y también hay sed de revancha de lo que le pasó el año pasado? Sí, sí, creo que es bueno que sigamos casi todo el equipo, somos un plantel joven, el año pasado más joven, creo que de una temporada a otra un equipo joven cambia mucho, así que me parece que aprendimos y esperemos hacer una mejor temporada, más sólido, más regulares y terminar lo más arriba posible. ¡Gracias!